A pocas horas de que el rock y el metal se apoderen del autódromo Hermanos Rodríguez, el montaje del festival Hell and Heaven se encuentra casi al 100% para albergar alrededor de 150 mil personas durante los días 4 y 5 de mayo. La verdad es que estamos muy contentos con la respuesta que han tenido las ventas del festival. Estamos muy felices con el resultado final del cartel y creo que la gente también, reflejo de ello mismo es precisamente la venta que hemos tenido. Obviamente queremos lograr que la gente tenga una mucha mejor experiencia que en años anteriores. Trataremos de cuidar en todos los sentidos ese tema, tanto a nivel producción como a nivel operativo. Con el escenario principal dividido y otros dos más distribuidos en el lugar, contarán con la participación de bandas como Scorpions, Deep Purple, Judas Priest, Marilyn Manson, entre otras, así como de agrupaciones emergentes. Tenemos 20 bocinas, 20 cajas por cada line array que le llamamos en el frente, más otras 12 a cada lado del escenario para cubrirlas y son las áreas pequeñas que no tenemos, ya hay mucha gente. Pero aparte de eso, de todo el público del frente, tenemos 4 sistemas de audio que van en cada torre y en esa que todavía está en construcción para darle a la gente que se encuentra detrás. Entonces tenemos una cobertura de audio tremenda. Entonces una vez que termina una banda, inmediatamente comienza el otro escenario, con lo cual el que estés aquí te permite disfrutar del otro escenario sin que inclusive te muevas. Así que eso es una de las ventajas y la mayor razón de la cual se da esta dualidad en escenarios o el que estén juntos. Empezamos con la construcción de ambos escenarios y bueno, después de aquí nos empezamos a construir los escenarios que nos faltan, que son el True Metal y el Alternative Stage, que es una carpa con un domo muy bonito que les recomendamos visitar. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez, Notimex.